Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la banca sin chequear el equipaje Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje Ahora tengo gigas donde no entienden mi lenguaje Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Les pedí el contable un millón pa' gastar este mes Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez